Mucha atención, asesinan con varios disparos a un joven y abandonan su cuerpo en la orilla del estero salado en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil. La víctima era buscada por sus familiares. Bajó la marea y los habitantes de la cooperativa Nueva Ciudad en la isla Trinitaria. Vieron un bulto junto a las rocas, se acercaron y constataron que se trataba de un joven maniatado y asesinado de varios disparos. El nombre es Steven Arreaga, de 19 años, no tiene ningún antecedente, pues estaba envuelto en unas sábanas aparentemente embalado. Ante estas circunstancias se procedió a la protección del lugar de los hechos. El hallazgo fue frente a las Malvinas. Hasta aquí llegaron familiares y amigos del oxizo, que indicaron a la policía que lo vieron con vidas a la noche del miércoles. En una de las cooperativas aledañas. La familia lo único que reporta que ayer en la noche había salido, creo que a ver a su novia aquí en el sector de Trinitaria. Y eso es lo único que sabían hasta ahora, que pues ya se dio la noticia en la que se evidenció y se constató ya el deceso del ciudadano. La Dinasec por su parte inició las investigaciones relacionadas a esa muerte violenta. Los videos de las cámaras del sector serán revisados para obtener más detalles de los asesinos. No tenemos ninguna otra versión, la gente no ha dado ningún aporte sobre este evento o alguna situación sospechosa por parte de los ciudadanos en el que pueden darnos ciertos indicios o información en el que podían haberle dejado votado, no sabemos. Elementos de criminalística retiraron el cuerpo desde las rocas mientras subía la marea en medio de la tristeza de los allegados y de la sorpresa de los moradores de estos barrios del sur de la urbe porteña, informó Charlie Pisa.